Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se investiga el asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo, el Autopista del Sol, en Guerrero. Todavía no se tiene mucha claridad sobre el caso. Son dos homicidios muy lamentables en la carretera de Chilpancingo, de Iguala a Chilpancingo, a él y a su hijo. Y también relacionado a un conductor de una camioneta de transporte de pasajeros, con poca diferencia de tiempo. Y se considera que fue por lo mismo, o sea, se piensa de que el señor de la camioneta vio algo sobre el crimen del señor y de su hijo, y por eso también lo asesinaron. Y se está investigando y cuando tengamos más información, pues vamos a informar.